Empezar con esta hermosa rutina, como siempre vamos a tomarnos un momentito para entrar en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Vamos a cerrar los ojos, van a separar bien los deditos de los pies y van a soltar los hombros, las manos. Y vamos a comenzar a conectar con nuestra respiración, tratando de respirar por la nariz, tomándonos este tiempito para exhalar profundamente, para inhalar profundamente. Empezar a sentir, como dije antes, estamos transitando ya prácticamente la luna llena, el eclipse, así que la energía se siente bastante intensa. Y este trabajo que vamos a hacer va a ayudar un poquito para aflojar. Vamos a elevar los brazos por el costado, tomando una gran inhalación. Van a entrelazar los dedos de las manos y vas a buscar desperezarte profundamente, moverte hacia los lados. Inhala un poquito más y al exhalar lejos los brazos descienden por el costado. Vamos a separar también un poquito las piernas para aflojar un poco la espalda, metiendo un hombro y luego el otro hacia el otro lado. Permitimos que se afloje el cuerpo para entrar en este saludo a la luna. Muy recomendable para hacerlo hoy, mañana, pasado y tomar esas decisiones. Nos vamos a ir bien hacia un costadito. Vamos a tomar la postura de Tadasana, los brazos sueltos al costado del cuerpo. Vas a abrir tus ojos y vas a buscar la mirada en un punto fijo a unos 45 grados más o menos. Inhalando vas a subir tus brazos. Vas a juntar las palmas de las manos. Inhalamos, nos estiramos profundamente y vamos a inclinar hacia la derecha. Volvemos al centro. Inclinamos suavemente a la izquierda. Inhalando volvemos al centro. La mirada ahí en ese punto que te dije y separa un poquito tus manos. Vamos a subir la rodilla derecha al pecho. Quizás te cueste el equilibrio, entonces deja un poquito apoyado el pie. Si podés subirlo, lo subimos del todo. Respiramos un poquito acá, sintiendo cómo está nuestro equilibrio. Y vamos a dar un gran paso con esa pierna derecha. Buscando la postura de la diosa. Intentando alinear la cabeza con la pelvis. Vamos a buscar una buena flexión. Inhalamos. Al exhalar estiramos piernas. Vamos a cerrar el pie izquierdo y abrir el derecho. Y vamos a entrar en el triángulo. Vas a buscar ir bien lejos con tu mano derecha. Y quizás tenés que apoyar la mano en la pierna o podés bajar hasta el suelo. Vamos a empujar el torso hacia atrás. La pelvis adelante. Busca respirar profundamente. Sintiendo los laterales del torso bien estirados. Volve a inhalar. Y al exhalar desciende tu mano de arriba. Acá puede pasar que las manos no lleguen al suelo. Entonces vas a llevar tus manos sobre las piernas. Y vas a alargar la columna tanto como te sea posible. Si las manos llegan al suelo, busca estirarte y acercarte a la pierna. Seguimos respirando profundamente. Volvemos a alargar la columna. Y vamos a dar un gran paso con pierna izquierda atrás. Apoyamos la rodilla. Subimos los brazos inhalando. Y nos vamos a estirar tan arriba como no sea posible. Volve a inhalar. Y al exhalar tus manos descienden por delante del pie. Acá mucho cuidado para girar la pierna de atrás. Buscamos empujar el talón. Y con el empuje de las manos en el suelo, despacito. Despacito nos vamos hacia el otro lado. Inhalamos y las manos se van hacia el pie izquierdo para cerrar la postura. Vamos a repetir las posturas hacia el otro lado. Subimos los brazos. Abrimos el pecho. Inhalando nos estiramos. Exhalando bajo las manos. Estiramos las piernas. Otra vez. Si tus manos no llegan al suelo, las llevas sobre las piernas, pero buscas alargar la columna. Sostene ahí. Respira. Y busca perfeccionar tu postura. No hace falta que las manos estén en el suelo. Vamos a abrir el pie de atrás a 90 grados. Y vas a subir tu brazo derecho. Mano en la pierna, mano en el suelo. El torso empuja hacia atrás. La pelvis adelante. Observa tus hombros. Vamos a buscar alejar los hombros de las orejas. Inhalamos. Y con la fuerza del lateral derecho subimos. Postura de la diosa. Exhalo y flexiono rodillas. Nos vamos a ir hacia el lado derecho. Voy a llevar la rodilla izquierda al pecho. Y si me cuesta mucho el equilibrio, mantengo el pie en el suelo. Si puedo, despego. Aflojamos. Juntamos las palmas. Y nuevamente nos estiramos. Inhalamos. Exhalando, inclino a la izquierda. Vuelvo al centro. Y cambiamos al otro lado. Inhalo y vuelvo. Y los brazos lo más lejos que puedas descienden por el costado. Vamos a cerrar los ojos. Fíjense que dimos una media vuelta. Y vamos a regresar. Exhala todo el aire. Inhalando, subo. Uno las palmas. Busco estirarme. Cuidado con sacar la cola hacia atrás. Inclinamos a la izquierda. Que se estire tu lateral derecho. Vuelvo al centro. Y cambio al otro lado. Volvemos. Buscamos la mirada en ese punto. Y subimos la rodilla izquierda al pecho. Sostenemos. Inhala y exhala profundamente. Un gran paso con esa pierna. Postura de la diosa. Estiro piernas. Abro el pie izquierdo. Cierro el derecho. Y entro en el triángulo. Allá. Bien lejos. No importa si te tenés que detener muy arriba. Siento que tengo una pared por delante. Una pared por detrás. Inhalo. Exhalo y bajo. Si necesitas, trae tu pie de atrás más adelante. Alargo la columna inhalando. Pierna derecha un gran paso atrás. Subo brazos. Inhalo. Manos por delante. Fíjense que estamos repitiendo. Empujo el talón. Respiro. Y cambio suavemente hacia el otro lado. Se van las manos hacia el pie derecho. Apoyo rodilla. Subo brazos. Inhalo. Exhalo y bajo. Vamos que es la última. Estiro la columna. Me alargo. Y puedo plegarme sobre la pierna. Abro el pie de atrás. Subo el brazo izquierdo. Trato de alargarme todo lo que pueda. Regresamos. Última vez. Paso por la diosa. Completamos la vuelta. Completamos la vuelta. Nos vamos hacia la izquierda. y llevamos la rodilla derecha al pecho. Respiro. 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 Aflojo y me estiro. Inclino a la derecha. Inclino a la derecha. Vuelvo al centro. Inclino a la izquierda. Inclino a la izquierda. Vértebra, vértebra, vértebra. Regresamos. La cabeza va a ser lo último en llegar. Como una respiración profunda. Deja que el mentón caiga al pecho. Y suavemente decir que no con la cabeza. Vamos a llevar las palmas de las manos juntas y los pulgares al centro del pecho. Y vamos a aprovechar realmente esta energía disponible para hacer esos cierres, esos cortes que necesitamos hacer. Ya se acaba el año. Es un buen momento para cerrar y para soltar lo que ya no sea necesario. Namasté. Gracias. Excelente. Gracias.